Bueno, Mauricio, ¿se viene guapa? Sí, con muchas ganas. Venía postergando un poco porque tengo mucha exigencia en el teatro, demasiadas funciones, poco tiempo, pero no pude decir que no, me gustó mucho, me gusta mucho volver a Polka, me gustó mucho la historia, los libros, la dirección, bueno, es impecable, así que tratando de encontrarle cosas a mi rol para gustarle al público y acompañar a este programa que creo que va a funcionar muy bien. ¿Cómo es tu personaje? Bueno, mi personaje, estoy en pareja con el personaje que hace Araceli González, estamos hace mucho tiempo juntos, nos conocimos desde muy chicos y estamos en un momento difícil, no para mí, yo estoy muy bien, pero ella está como buscando nuevos horizontes, a mí me cuesta creer que eso pueda pasar, yo estoy como esos maridos que definen la relación para siempre y que no ven el día a día. Necesito tiempo. Hace 20 años que estamos juntos, no podés tenerla así. Tiene muchos matices, mi personaje es un abogado, pero hace muchos deportes de riesgo y al mismo tiempo estudia stand-up, tiene como mucha actividad y eso tal vez le hace ver poco la situación con su pareja, con su mujer. ¿Puede estar con otro tipo? No estoy con ningún tipo, ¿por qué siempre tiene que haber un tipo? Es bastante negador de la realidad, así que eso le da un color particular. Guapo es un programa que va a tener mucho para dar y la gente lo va a elegir. Creo que no se van a poder resistir. No te mata, que hace más fuerte.